El Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de Magdalena celebró sus 22 años de funcionamiento con diferentes cátedras y actividades académicas en torno a los últimos desafíos y avances que enfrenta la profesión. Este evento ha sido un evento maravilloso, un momento de encuentro, un momento de celebración entre todos. Saber que ya estamos cumpliendo 22 años del momento en que empezamos es un sentimiento muy bonito porque es una carrera en la que muchos estudiantes, egresados que estamos en el proceso luchamos día a día por tratar de cuidar un planeta que todas las personas nos encargamos de destruirlo y ese es nuestro principal objetivo y es una felicidad volver a encontrarnos. Es un programa que es de muy alta calidad y que además sus profesionales realmente son competentes en las necesidades de ese tipo de escenario laboral. Estudiantes y docentes conocieron los retos del ingeniero ambiental en los sectores públicos a través de la experiencia de egresados destacados como el actual Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito y la agente especial de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Siempre será un orgullo volver a la Universidad Magdalena definitivamente como lo ambiental es tan transversal, digamos, está en todas las áreas entonces tú puedes estar en inteligencia artificial, en economía, en servicios públicos en la transversalidad de la ingeniería ambiental es muy amplia entonces para mí eso es lo que destaco de este programa. Se logró el objetivo que era unir a docentes, estudiantes y graduados en un mismo recinto y que estos últimos los graduados nos compartieran su experiencia después de salir de la universidad cómo nos ven como programa y que le dieran un par de consejos a los estudiantes entonces esa parte se logró muy excelente. Aún más incluyente e innovadora.